Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Daulest y es que hoy vamos a probar una cosilla que me habéis pedido últimamente y que está en boca de todos. Ya sabes que con el reciente parche han mejorado, han ampliado y han cambiado alguna serie de cosas, pero una de las que han cambiado y a mucha gente le está afectando son las chispas de Aether. Lo que han hecho con estas chispas que ya sabes que se utilizan para conseguir esos corazones que a su vez nos permiten evolucionar tanto las armas como las armaduras ahora con el nuevo Reforged, lo que han hecho básicamente es nerfearlo. Según lo que dijo Fuenislav, básicamente es Oye, que a lo largo de que tú subas de nivel 1 a nivel 20 el arma te vamos a dar muchas chispas, más de 100. Y esto hace que te sobren un montón, con lo cual tienes un montón de chispas a las cuales no puedes utilizar. De hecho ahora mismo yo no tengo ningún arma a nivel 20, con lo cual no puedo cambiar estas 100 chispas que necesito para un corazón de Aether, con lo cual ahora mismo me sobran 4, 124 en las cuales no me permite el poder utilizarlas para nada. Entonces de esta manera fue Fuenislav acogido y ha dicho, bueno pues les vamos a dar menos cantidad de chispas y así les sobra menos y cuando suban de nivel 1 al nivel 20 pues tienen las justas y necesarias. Esto según Fuenislav. Me habéis dicho en los comentarios que bueno, que hablara de este tema porque había un nerfeo bastante importante y cuando llegabais a ese nivel 20 no teníles suficientes. He estado indagando un poco por los foros de Reddit y básicamente la gente se queja mucho de esto, en plan de que se tiran 2-3 horas o se tiran 2 horas y que no consigue las chispas suficientes. Así que bueno, yo ahora mismo para mí son las 10 de la mañana y yo tengo normalmente para grabar hasta las 11 y media apurándole mucho, ¿vale? Así que lo que voy a hacer en el día de hoy es, vamos a coger mis estadísticas, vamos a coger lo que yo tengo, ¿vale? Vamos a apuntarlo. Yo tengo 424, ¿vale? De hecho me lo voy a apuntar porque si no se me olvidará, hacerme caso, esto se me olvida, ¿vale? Así que yo voy a coger y vamos a apuntar 424, tengo un boli por aquí, sí, perfecto, increíble, esto es una cosa, 424 chispas, ¿vale? Yo voy a jugar de chill, yo voy a jugar tranquilo, normal y corriente y lo que vamos a hacer es ir subiendo niveles. Yo actualmente estoy con hojas encadenadas a nivel 13, con lo cual lo que voy a hacer es cogerme una build de cualquier otro arma que tenga a nivel 1. De hecho esto lo podemos comprobar aquí, a la reforja, así viene todo estupendo y vamos viendo aquí todos los niveles. Bueno, mira, de golpeadores por ejemplo, bueno, de espada tengo nivel 6, vamos a coger los golpeadores, ¿vale? Que hace mucho que los utilizo y así le di un poco de brío y manqueo un poquito. Así que voy a usar los golpeadores, me voy a poner una build, una build random y nos vamos a ir a subir nivel como si fuésemos de normal, ¿vale? Así que voy a calcular sobre una hora y media cuántas chispas puedo ganar jugando de chill, jugando normal, voy a grabarlo todo. No, tranquilos, no os voy a subir la hora y media, ¿vale? Haré un pequeño resumen para que sea cortito y no sea muy extenso y vamos viendo a ver cuántas chispas se puede ganar en lo que viene a ser una hora y media. Así que me pongo una build y nos vamos a las high ground. Vale, como sé que os gusta esto de ver qué build llevamos y cosas de esas, vale, simplemente he cogido unas hojas encadenadas que teníamos y lo que he hecho es cambiarle las hojas encadenadas por lo que viene a ser los puños, ¿vale? Ya está, sin más. Aquí vamos con los guanteletes a tope y a manoplazos a todo Begemuth, ¿vale? Llevo la forja calabérica simplemente para que me dé estamina por hojas encadenadas. No lo voy a cambiar, lo voy a dejar. Podría cambiarlo perfectamente a lo mejor por la cabeza para que me dé ira del cazador y cambiar la otra célula por otra y que me dé algún plus más. Pero bueno, no voy a andarme aquí ahora con cambios, ¿vale? Simplemente esto es lo que llevo y estas son las células, ¿vale? Si queréis copiarlo, pues simplemente un pequeño pause y listo, ¿eh? Y ya, ya tengo, sé que tengo pendiente una movida para que os enseñaros a crear células y builds y cosas, así que tranquilos que ya vamos con ello. Vamos para adentro. Vale, se me había quedado la cámara pillada, no sé desde cuándo la verdad. Vale, ahora funciona bien, ¿no? Sí, vale, perfecto, ahora funciona bien. Es que esto no tiene dos pantallas a veces es una auténtica locura. Bueno, en el caso, no sé cuándo se ha quedado pillado, así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que he hecho hasta ahora. Básicamente lo que nos hemos puesto es una build, en la cual, bueno, pues tenía hojas encadenadas, lo he cambiado por los golpeadores y básicamente el resto no lo he tocado, ¿vale? Y aquí tenéis todo. Simplemente hacéis en esta parte del vídeo una pequeña pausa, echáis un vistazo a todo y veis más o menos como cuadra, ¿vale? Ya nos enfocaremos en esto de las células más adelante. Básicamente me he metido en una de nivel 5 por encima mía, con lo cual vamos a empezar a ganar experiencia y demás. Así que a jugar. Vamos con él. Bueno, pues después de dos Begemwood, de los cuales no me han dado, evidentemente, ninguna chispa de Aether, porque no ha habido aquí ni eventos ni historias, pues nos vamos con un pequeño botín de monedas, o sea, lo que son las rams y partes y ya está. Así que nos vamos a ir al siguiente campo de batalla, que en este caso sería, por ejemplo, por aquí. Ahí estamos, nivel 2, subimos, otros 5 por encima. Y nos vamos aquí con los Scan, Nasa y Killshot y Boreus. Bueno, me noto un poquito lentito con los golpeadores, hace mucho que no los utilizo, pero bueno, la cosa es que va bastante bien, ¿no? De momento, Begemwood fáciles, primeras islas y ninguna chispa de Aether. Primer nivel, pasado. Vale, mis primeras dos chispas de Aether han sido conseguidas gracias a un pequeño cofre que encontramos en la segunda de las islas donde nos hemos metido. Sigamos. A ver, me ha quedado a un punto de subir de nivel, así que nos buscamos un par de bichitos de estos y ya estaría, ¿no? Eso es. Vale, ya subimos de nivel y pasamos a la siguiente isla. En esta, mira, te iba a decir, en esta segunda isla donde nos hemos metido, he encontrado tres cofres, de los cuales los he abierto y en uno me han dado dos chispas, en otro una y en esta otra chispa sueltas, ¿vale? O sea que el refío es bastante importante, antes daban entre 3 a 5 normalmente. Uh, mira, tenemos un evento. Pues antes de irme, voy a hacer el evento y vamos a ver cuántas chispas nos dan ahora en el evento, que eso también es importante saberlo. Recordamos que estamos en la segunda isla, la que me meto, evidentemente, es de nivel bajo. Y si pongo el este, mejor, ¿no? Y vamos a irnos hacia el evento y vamos a hacerlo a ver cuántas chispas nos dan. Bueno, ha acabado el evento en el cual, bueno, pues fácil, sencillo, he estado prácticamente solo hasta los dos últimos Begemuth. Y, bueno, vamos a ver qué nos hemos llevado. De momento dos chispas, 10 metros de exploración y 1000 rams. Vamos a ver ahora abriendo el cofre qué es lo que nos llevamos del todo. ¡Ábrete, sésamo! Y sésamo se abrió. Vamos a echar un vistazo. Nos llevamos unos 37 y dos chispas, ¿vale? Dos chispas que ya no son ni cinco, ya no son siete como nos podemos llevar antes. Ahora simplemente, simplemente, que repito mucho las cosas, nos llevamos cinco. Así que sigamos a más islas. En esta ocasión nos vamos a ir a otra naranjita. Cascadas de hierro, nivel 4 a 6. Vamos para allá. A ver... Vale, en el tiempo de carga de ir a la siguiente isla, básicamente me ha echado del juego. En el cual, pues no, he vuelto a cargar. Y si alguna vez habéis visto el Rasgate a oscuras porque no han pagado la factura de la luz. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Los farolillos iluminan, pero poco y nada, ¿vale? Se le ha pagado la luz al Rasgate. Y se ve bastante... Menoma que llevo la forja calaverica y se ve dónde está muy muñeco. Pero es que así, ¿no? Espectacular cómo se ve, ¿eh? También, o escucha. Esto ha sido oscuras de luz y tal. Poco se habla de ello, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, Daulis. Ojo. Increíble, ¿eh? ¿Alguna vez has pensado cómo es el Rasgate de noche? Pues aquí lo tienes. Bueno, 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 bueno. Voy a irme a una isla. Voy a irme a una isla porque, o sea... Esto es épico. Esto es épico. Cascada de hierro y llamar a la aeronave. Vámonos, que esto es épico. Y voy a aprovechar estos momentos para... Porque justo me acaba de llegar un comentario con una preguntilla. Y así vamos resolviendo dudas a la vez que vamos subiendo. Y esto se hace todo muy completito. Emanuel Cristia me dice... Buen vídeo, crack. Muchas gracias. Dice una pregunta. ¿Qué pasa con el daño hiriente una vez que se hiere una parte? Y cuando se rompe, es decir... Dejas de hacer daño hiriente en cada caso. Pero el daño que ya es hiriente se convierte en directo o lo pierdes. Bueno, básicamente el daño hiriente... Ya sabéis que ese es el daño rojo que sale. De hecho, nosotros con los golpeadores ahora estamos golpeando y sale un pequeño porcentaje de daño hiriente. El caso es que ese daño hiriente solo sirve una vez que el Behemoth tiene, dijéramos, la armadura completa. Hasta que le rompes una parte. Una vez que le rompes una parte, en esa parte ya no le haces ese tipo de daño. Y ese tipo de daño no pasa a ser daño directo. ¿Vale? Porque es simplemente un daño hiriente concreto. Es decir, que una vez que le rompes una parte, ese daño hiriente deja de afectar. ¿Vale? Deja de afectar porque ya no es hiriente. Ya ha roto la parte. Es como que esa parte ya no le puedes herir. Ya está herida. Con lo cual no le puedes ir haciendo más sangre en esa parte. Así que el daño hiriente quedamos claro mientras esto carga si quiere o no. En el que, pues bueno, pues básicamente eso. Que hasta es, hasta que se le rompe la parte del Behemoth. Una vez que se le ha roto, ya ese daño hiriente deja de servir. Eso sí, a las otras partes del Behemoth que no le has llegado a romper, pues ahí sí que hará efecto. Pues ya está, resuelto. Y esto que sigue cargando. Uno de los cambios nuevos que hay es que una vez que tienes los suficientes recursos para desbloquear un nodo. No lo explica abajo, ahí abajito, aquí abajito. Pues ya está, bueno, ahí abajito. Será allí o allí. No sé dónde está la cámara ahora. Y el caso es que, mira, de experiencia. Perfecto. Pues mira, vamos a desbloquearlo. Que ya sería el segundo. Como si no, últimamente juego menos. Vale, y necesito de exploración 11. Perfecto. Cinco méritos de combate y una chispa de Aether. Abriendo un cofrecillo. Si nos van dando una chispa o dos, la cosa se va a complicar bastante, eh. Cuando subamos el nivel 20. Bueno, después de un buen rato aquí estando, haciendo el evento. Básicamente al final se nos ha escapado el último behemoth. Han salido tres scanners, los cuales, pues bueno, mis compañeros y yo no hemos tenido suficientemente daño para reventarles. Creo que yo era realmente el único que le hacía daño de verdad. Pero como nunca se sabe, pues ya está. Ahí lo tenemos. El caso es que no lo llevamos chispa después de pasar un buen rato. Con lo cual, pérdida de tiempo, sí. Pero bueno, cosas que pasan. Siguiente isla. Vale, la siguiente isla sería roca hendida. Pero son... Bueno, a ver. Tenemos un scan, tenemos un killshot y luego tenemos dos de fuego. El charro que es el ember main. Lo que podría hacer es irme una antes que tenemos alboreus y todo tipo neutrales y demás. Con lo cual nos vendría mucho mejor para nuestra build. Pero vamos a ir a tope con ella. Bueno, acabo de llegar a la isla y tenemos un evento activo. Así que yo diría que... ¡Vámonos para abajo! Y ya está. Pues ya está. Al agua. Evento isleño. Bueno, vamos a ver este evento. Ya que evidentemente las únicas formas de conseguir chispa de aéter son los cofres que nos van dando de una a dos. Y luego a su vez los eventos. Así que vamos de evento en evento y tiro porque... Me toca un evento. Y ya está. No hay más. ¿Vale? Bueno, pues terminado el evento. Vamos a ver lo que nos dan por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Terminamos el evento después de un buen ratillo. Y si esto no me trolea y me quiere abrir la cajita... Ahí estamos. Bueno, el caso es que no nos dan chispas de aéter. O sea, ya no solo que lo hayan reducido, sino que no nos dan chispas de aéter. Esto ya es espectacular. Bueno, y subimos otro rebelillo. Venga, pues duro con ello. Hemos vuelto al Rask Gate después de una hora y cuarto en el cual me he enfocado únicamente en conseguir chispas de aéter. Es decir, ¿cómo hemos hecho esto? Nos hemos ido a las islas a subir nivel siempre que pudiéramos. Y en cuanto había un evento, ir rápidamente al evento. Abrir cofres siempre que nos encontrásemos uno de camino. Y esa ha sido la forma en la que he estado jugando durante esta hora y cuarto para poder coger y poder farmear todos los cristales que haya podido. 424, si no recuerdo mal, era lo que teníamos desde un inicio. Sí, correcto. Tengo que apuntar a 424, a lo cual tenemos ahora 431. Nos hemos llevado menos de 10. Nos hemos llevado menos de 10 cristales o chispas de aéter en esta ocasión. Menos de 10 después de una hora y pico. Cosa que dice mucho de esto, ¿vale? Entonces, el nerfeo ha sido bastante apropiado. Hemos subido 6 niveles, ya os digo. Nos hemos enfocado solo y únicamente en hacer eventos y en conseguir cofres que íbamos pasando de zona a zona, evento a evento. Si no hubiese evento, hemos simplemente matado un par de behemoths, subido de nivel y pasados a la siguiente zona. En esta hora y cuarto me habré encontrado aproximadamente 3 eventos, de los cuales uno de ellos no he podido completar del todo. Porque el último behemoth se escapó debido al nivel bajo de los compañeros. Y bueno, poca cosa, ¿no? Y que bueno, pues entre todos no hemos podido, ¿no? Tampoco porque sea nivel bajo, sino que simplemente entre todos, ya sabéis que esto es un poco random con gente token. Pues no hemos podido conseguir ese último behemoth, que nos ha faltado un pelito, ¿vale? Entonces, nos hemos llevado menos de 10 en una hora y pico. Se supone que en dos horas, farmeando bien y haciéndolo bien, podríamos llegar incluso a subir a nivel 20 con misiones, historias y demás. Pero bueno, el caso es que el nerf es bastante importante, las chispas son bastante escasas. Si en una hora me he llevado menos de 10, ¿qué quiere decir? Que la manera más rápido de conseguir chispas de aether no son evidentemente los eventos que se tardan muchísimo tiempo. Sobre todo cuando toca con gente con armas de nivel bajo. Entonces, se me ocurre en dos formas, ¿vale? Una, ya sabéis que es, que tenemos un vídeo en el canal en el cual tenemos cómo farmear rápidamente cofres para lo del evento de navidad que hubo y demás. Y bueno, pues es básicamente irte al campo de batalla de nivel 1, ¿vale? Y siempre salen dos cofres más o menos, aleatorio, pero siempre salen dos cofres. Y ahí, bueno, pues farmear ahí cofres y que te den, total, te van a dar las mismas chispas en cualquier zona de isla. Con lo cual, que eso también tenemos otro vídeo comprobándolo, total, que después de lo que hemos visto y sabemos, básicamente, si quieres farmear chispas y tienes llaves, te aconsejo que te vayas a primera isla y abres cofres. Cargas la primera isla y abres cofres. Cargas la primera isla y abres cofres. De esa manera te va a tocar entre una y dos chispas por cada cofre y vas a ir gastando llaves y, bueno, ahí tienes unas pequeñas chispas para ir consiguiendo. Otra de las formas que yo os aconsejo es casi subir el arma a nivel 20 y una vez que tengáis el arma a nivel 20, vayáis a hacer eventos, ¿vale? Vayáis a hacer eventos porque eso te asegura que, de todas las islas, ¿eh? Porque como las chispas que te van a dar más o menos son las mismas, tú farmea eventos por todas las islas, desde lo más bajo hasta el nivel medio alto, las últimas no lo aconsejo porque como te toque un grupo muy malo, estas tres últimas islas no las aconsejo, porque yo os digo, como te toque un grupo medio malo, pues va a ser bastante complicado y difícil que farmeáis. De esa manera lo que podéis hacer es farmear las chispas de esa cuestión. Bueno, y pusos este que no sé quién es, me acaban de invitar, al cual al pobrecillo pues le voy a rechazar, porque seguramente ni el idioma nos coincida. Menos nombres tenía, de árabe por lo menos. El caso es que tenemos eso, ¿vale? Si queréis farmear chispas, evidentemente ahora con el nerfeo te vas a la isla de... Modo puz, puz, madre mía. Hasta luego, crack. Tenís eso, ¿vale? Simplemente. Es que es repetirse, ¿vale? Pero es así. Irás a la isla de nivel 1, nivel 2, con una build rápida, cogéis cofres y ahí farmeáis chispas. Y cuando tengáis el arma nivel 20, ¿vale? Yo me enfocaría en hacer jogo ya, antes de hacer el reforjado a corazones, ¿vale? Antes de venirte aquí y decir, voy a reforjar mi arma de nivel 20, os aconsejo que básicamente vayáis a hacer eventos y farmeáis chispas, farmeáis chispas, farmeáis chispas. Y cuando ya tengáis como yo, pues que tenéis un montón ya y tal, entonces ya empecéis ahí a gastar ese nivel 20 y volvéis a subir el arma a nivel 20 y volvéis así de esa manera. Creo que ahora mismo es la forma más fácil de farmear chispas. Y por cierto, tengo aquí con Gregario pendiente de una de las misiones nuevas que nos dan. Que por cierto, Gregario está abajo. Estamos al lado, ¿por qué me he ido? Porque así soy yo, chavales. ¿Has visto qué parkour más bueno? Eh, increíble, perfecto. Eso no lo esperabais, eh. Pensaba que más de uno se pensaba que me iba a caer. Bueno, y entregamos la misión esta que nos da Gregario de las llaves y los cofres que te dan al principio para que te vayas ahí viendo cómo funciona la cosa y me dan metros de exploración. A lo cual me va a permitir desbloquear un nodo si no me equivoco, ¿no? ¿Me permite desbloquear un nodo? No, no me permite desbloquear un nodo. ¿A cuánto me he quedado? Ah, que son 300 y tengo 31. Sí, pues estoy cerca. Estoy cerca de uno de experiencia. Bueno, básicamente y resumiendo todo, pues es eso. Vale, ya habéis visto cómo funciona todo. Ya habéis visto que el nerfeo es bastante gordo a lo de las chispas de Aether. Que una cosa es que nos sobren y otra cosa es que tengamos que tirarnos 10 horas para conseguir 100 chispas. Eh, Dowless, que yo sé... Eh, Fuenislab. Que yo sé que os gusta el rollito este de... Vamos a hacer que el juego se alargue todo lo posible. Porque lo que están haciendo con estas cosas es que el juego se alargue todo lo posible. Pero claro, creo que se están cebando demasiado. Y como no corten el grifo en... En limitar tantas cosas, yo creo que les va a pasar factura a la larga. Pero bueno, veremos a ver cuando la comunidad empiece a quejarse, a comentar y demás. Y bueno, a ver qué ocurre con eso. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con el próximo con más. Adiós, chao, chao.